Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, hoy tengo un doble unboxing aquí preparado para vosotros Bueno, voy a empezar por el juego, voy a empezar por el juego, ya habéis visto en el título que juego es Es un juego bastante, bastante antiguo, no sé si remonta a 2008, espera un momento, a ver si pone por aquí El año exacto, joder, no encontré, 2009, casi, uff, casi acertado, hace muchos años ya Pero bueno, fue un juego que lo tengo en Xbox, vale, y me gustaba bastante Bueno, yo lo que recordaba, me gustaba bastante, lo vi en la tienda, lo vi en buen estado de segunda mano Y dije, joder, pues voy a jugarlo en la Play 3, no, ahora a gusto, voy a sacar un platinito, tal, me gustaba y quería recordarlo, no Y es X-Men, orígenes, lo vez, no, un juego de superhéroes que la verdad que me gustó bastante en su día Lo estoy jugando ahora, vale, y tengo que decir que bueno, es divertido, pero tiene bastantes fallitos como el rendimiento El rendimiento va así, así, luego el juego es divertido, eh, pero el rendimiento va así, así, podría haber mejorado un poquito más Pero bueno, yo creo que podría ser divertido un juego de Lobezno en un futuro, o sea, tal como está planteado ahora, está bastante guay Lo que más me gusta es cuando le disparan ahí bombas y tal, como se le quita la carne así, se le ven los músculos y los huesos ahí de hierro y tal Y luego se va regenerando ahí en tiempo real, no, está bastante guay ese efecto Y bueno, ya veis aquí el juego, está muy bien, el estado está muy bien, ya veis ahí, en la parte de atrás Y luego tenemos esto con un pequeño manual, vale, ya veis Bueno, está guay, eh, está guay el juego la verdad Y luego la otra cosilla es, eh, una miniatura, vale, una miniatura que me ha regalado el que lo ha hecho, vale, que fue mi profesor Y la verdad se lo agradezco desde aquí, un saludito Y bueno, es una miniatura de su modelo 3D, vale, que esta es mi primera miniatura que tengo, eh, o sea, 75 milímetros, vale Y este es un modelo que hizo él en 3D, entonces lo imprimió, vale, todavía no tengo partido y es que, ahora os enseñaré Vale, veis aquí, veis está el escudo, eh, tenemos las patas, vale, tiene mucho detalle, eh, fijaros, veis el busto, al revés El busto, las manos, la espada, esta cámara es bastante mierda y no se ve muy bien, pero el detalle es impresionante No sé ni cómo llega a tener tanto detalle, ¿no? Toda la malla de la chica y todo, es impresionante, o sea, el detalle que tiene Y, bueno, la razón por la que no está montada es que, al final la montaré, pero me da pena, tío, quitarle, ¿no? Siempre que compraba este tipo de figuras que se cortaban de aquí y se colocaban y tal, me da bastante pena cortarlos, ¿no? Y me da un poco pena, pero, bueno, aquí tengo la base, ya veis, aquí las bases, unas roquillas, mira, ya veis Bastante guay Y, bueno, me da bastante pena, pero lo montaré algún día ahí, mi figurita ahí, jeje, muy bien Y, bueno, nada, si queréis ver la figura en grande, o sea, el modelo que hizo, os dejaré un link ahí en la descripción, ¿vale? Para que veáis su porfolio personal Y poquito más, espero que os haya gustado este doble unboxing Y, nada, nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito a todos y adiós